Si pudieras viajar 50 años en el futuro, ¿cómo se vería el mundo? Se espera que los dispositivos de inteligencia artificial ocupen 800 millones de puestos actuales en el año 2030. La población mundial será la mayor en la historia. Para esta época, habrá alcanzado los 9.000 millones de habitantes. Con el 70% de la población en las ciudades, se transmitirían más enfermedades a una mayor velocidad. Si hablamos del ambiente, el pronóstico no es bueno. La selva amazónica seguirá siendo deforestada. En 50 años, la mitad no existirá y no esperes que se restaure, pues el cambio climático hará que se convierta casi todo en maleza. Las altas temperaturas también harán derretir el casquete de hielo hasta un 50% del que tenemos actualmente. Aunque el mundo esté agonizando, no es el único lugar donde los humanos pueden vivir. En los próximos 50 años, los humanos ya habrán comenzado a colonizar Marte. Algunas compañías privadas incluso intentarán llegar a Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano a nuestro sistema solar. Cuando lo logren, podremos visitar Próxima Centauri b, un planeta que tiene altas probabilidades de albergar algún tipo de vida. Si no encontramos hombres verdes allí, tal vez podamos colonizarlo. Los robots serían tan inteligentes como los humanos. No habrán conquistado el mundo aún, pero irían en ese camino. La inteligencia artificial sería más evolucionada para volverse cada vez más ingeniosa de lo que alguna vez imaginamos. Y debes estar listo para que los robots trabajen a nuestro lado, mientras los humanos enfrentan roles cada vez más avanzados en sus puestos. ¿Estás listo para todo lo bueno y lo malo que te trae el futuro? Primero, no tendrías que ir al doctor para tu revisión anual. Tendrías un dispositivo donde podrías escanear tu cuerpo ante posibles enfermedades. Y las modificaciones corporales estarían de moda. No hablamos de perforaciones o tatuajes. Seguro podrás tener ojos cibernéticos que te permitirían ver mejor y observar cosas invisibles actualmente, como la radiación. ¡Suscríbete al canal!